Hoy, gracias a los dirigentes sociales y a las personas que acompañan este emprendimiento y a través de la entidad binacional Yacinetá, culmina una etapa muy importante, el cierre de reclamos y entrega el apoyo económico a familias generalizarias del programa de microemprendimientos productivos de la entidad binacional Yacinetá. A continuación, en este acto, las palabras de don Juan Alberto Esmalco Palacios, director de la entidad binacional Yacinetá. Esta nueva jornada de trabajo, señor presidente, en el departamento de Itacúa, es un acontecimiento que demuestra en forma clara y contundente que es posible construir juntos ese Paraguay con desarrollo y oportunidades que vislumbramos hace más de un año. y que es un objetivo de su gestión. Con su presencia, hoy inauguramos importantes obras y estamos concretando hoy el gran pacto social para dar fin a una etapa histórica en el emprendimiento de Yacinetá. La inversión social ocupa el primer lugar en la agenda de esta administración porque entendemos y compartimos su compromiso con el pueblo paraguayo que necesita que sus gobernantes miren y atiendan sus necesidades. En este marco, la entidad binacional Yacinetá ha invertido 150 mil millones de guaraníes en el periodo comprendido entre agosto del 2013 y agosto del 2014 a través de aportes a las distintas instituciones del Estado, a los gobiernos departamentales, a los municipales en su área de influencia mediante la ejecución de los siguientes programas. Apoyo a pequeños agricultores, fortalecimiento a instituciones educativas, becas universitarias, programa de vaso de leche, apoyo a la salud, apoyo a microemprendedores, programa de apoyo socioambiental y a pescadores, programa del pacto social, apoyo a situaciones de emergencia y desastre, entre otros. Además, estamos llevando adelante proyectos de alcance nacional por un monto aproximado de 35 millones de dólares que contemplan programas de adquisición de ambulancias y programas de acceso a la vivienda digna. Con estas acciones, Presidente, le afirmamos nuestro compromiso de generar un nuevo rumbo para nuestro querido país, con transparencia, con una equidad y con patriotismo. Muchas gracias, Presidente. Paso de las palabras, señoras y señores. Del Director General Paraguayo de la Entidad Binacional Yacinetá, Don Juan Alberto Esbalco Palacios. A continuación, señoras y señores, en este acto, la entrega de aportes a beneficiarios del programa de microemprendimientos productivos de Yacinetá. Rosalía Melgarejo de Domínguez, Sector San Pedro, etapa número 4. En forma simbólica, recibiendo el cheque de manos del señor Presidente de la República, Rosalía Melgarejo de Domínguez. Entrega este aporte el señor Presidente de la República, a Rosa Esther Quiñones Rodríguez. Sector San Pedro, etapa número 8. Entrega el señor Gobernador, Don Luis Naitin. Recibe el saludo de las autoridades, Doña María Ángela Zalate Benítez. Sector San Isidro, etapa número 3. Acercándose, señoras y señores, Don Bernardo Mereles Cáceres. A la entrega de este aporte, su Excelencia Don Juan Eudes Afara, Vicepresidente de la República del Paraguay. A la entrega, Don Bernardo Mereles Cáceres, Sector San Isidro, etapa número 7. Doña Auduria Riveros, Sector Carmen del Paraná. A la entrega, el señor Presidente de la República, a Doña Auduria Riveros, Sector Carmen del Paraná. Este aporte de la entidad binacional Yacineta. A continuación, señoras y señores, las palabras de agradecimiento de la señora Rosalía Melgareco de Domínguez en representación de los beneficiarios del programa de microemprendimiento productivo de Yacineta. En representación de los beneficiarios del microemprendimiento proyecto productivo en especial muy agradecidos al señor Presidente de la República y al Director de la Entidad Binacional por el apoyo y acompañamiento constante a cada barrio, como ser un barrio San Pedro, San Isidro, San Francisco, Carmen del Paraná y esperando seguir con su apoyo constante, estamos más que agradecidos. A continuación, entrega simbólica de aportes a cinco beneficiarios de sectores sociales de la área de influencia de Yacineta en el barco del Pacto Social para cierre de reclamos. Convocamos a continuación a Esmérita Ferreira. Esmérita Ferreira, una de las beneficiarias de los sectores sociales del área de influencia de Yacineta. Yacineta. De esta forma, señoras y señores, la entrega de aportes a sectores sociales de área de influencia de Yacineta en el barco del Pacto Social para cierre de reclamos. Hace entrega su excelencia Don Juan Eudes Afara, Vicepresidente de la República. El aporte en el marco de este proyecto a los sectores sociales de área de influencia de Yacineta Pacto Social para cierre de reclamos. A continuación, señoras y señores, palabras de agradecimiento de la señora Julia Figueredo en representación de los beneficiarios del Pacto Social. En primer lugar, señor presidente, agradecer su presencia en nuestra querida encarnación y darle las gracias, señor, porque gracias a su gestión, gracias a su apoyo, gracias a su sensibilidad social, estamos llegando hoy a Feliz Puerto después de una larga lucha por este tema, por este problema social. Gracias, señor presidente, por haber entendido en cabalidad la necesidad social existente en nuestra querida Itapúa. A continuación, señoras y señores, a palabras del señor gobernador del departamento de Itapúa, don Luis Roberto Meitín. Por eso, señor presidente, hoy decirle gracias no es suficiente. Ya se le está entregando obras maravillosas y la convirtió a encarnación en una de las ciudades más bellas y más bonitas del Paraguay. Y parece como que hoy tenemos todo, pero hoy usted apuesta a lo más importante de la sociedad, las personas, y usted apuesta a las personas que más necesitan. Realmente, decirle a Johnny en Malco, gracias por el trabajo, a su gente, porque eso era lo que nosotros pretendíamos y eso era lo que nosotros queríamos. En este acto de entrega de aportes a sectores sociales del área de influencia de la ciudad, en el marco del pacto social para cierre de reclamos y entrega de apoyo económico a familias beneficiarias del programa de microemprendimientos productivos de Yacineta, habla el excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, don Horacio Manuel Carte Escala. Me pone muy contento pero este hecho de hoy de cerrar un capítulo de mucho tiempo es terminar una historia pero comienza la otra. Pero antes de ser electos nosotros todos todos los que hoy me acompañan ya me hablaban que era el gran compromiso a cumplir. Juanafara, Luisito Nagui, Joelito, el querido Johnny siempre nos recordaron que era el gran compromiso a cumplir. Cumplir con ustedes, cumplir con la gente. y yo hablo con ellos y les digo qué difícil determinar la frontera cuando uno tiene que hacer una obra de infraestructura o la gente. ¿Cómo dividimos? Porque sin obras no podemos vivir pero les puedo asegurar que estoy y estamos convencidos que de nada sirven ninguna obra si no vamos a atender a ustedes a la gente. Es la gente yo sé que no es nada fácil pedir a la gente que espere viven esperando una vida yo gracias a la buena administración que se está haciendo les puedo decir que vamos a cumplir con deudas que me me parte en el corazón seguir debiendo un lugar realmente digno para toda nuestra tercera edad la vamos a hacer en breve va a ser con ayuda también de Yaciretá pero va a ser un lugar digno como hace mucho tiempo debemos hacer y claro que también gracias a Yaciretá estamos a la espera de 125 ambulancias de prestigiosa marca muchas de ellas 4x4 con la buena gestión que se viene haciendo y me celebro y con ustedes que se entendió que la buena administración es para que lo que genera Yaciretá sea para ustedes al final verdaderos propietarios de Yaciretá ustedes son los verdaderos propietarios de Yaciretá nosotros somos empleados de turno yo recuerdo actos acá algunos nos votaron a ellos no le vamos a defraudar a quienes no nos votaron seguiremos trabajando para ganarnos su confianza queremos la confianza de todos los paraguayos porque hoy algunos se marearán con todos los protocolos del presidente a mí no me cabe duda que el presidente de la república no es otra cosa que empleado de todo su pueblo y de todo el país yo sé que voy a ser juzgado por los números voy a ser juzgado por las estadísticas pero mucho más que por los números sé que voy a ser juzgado por ustedes y van a tener un presidente que mientras todopoderoso me siga dando salud va a honrar su compromiso con Dios con la patria y por sobre todo con todos ustedes los quiero muchísimo que Dios bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias de esta forma señoras y señores el mensaje del excelentísimo señor presidente de la república del paraguay don horacio de la república de la república de la república de la república y los eventos productivos de Yacineta.